El mes de julio suele ser el más cálido del año, pero según la Agencia Estatal de Meteorología hemos alcanzado cifras récord. Hasta 40,2 grados se han llegado a alcanzar en Talavera de la Reina. Es por esto que la temperatura media del mes de julio se haya situado 2,2 grados por encima de la media. Pues sí que es posible, porque es verdad que ha hecho mucha calor, sí. Ha hecho mucho calor, muchísimo calor. Yo he notado que a mí me gusta el calor, cuanto más calor mejor. Sí, ha habido bastante, bastante harto, estaba así, bastante. Se marca, por tanto, una nueva temperatura media de 27,2 grados en Talavera, aunque también se ha notado el calor en Toledo, con una temperatura media de 27,6 grados, 1,6 más de los valores registrados hasta el momento. Un calor que hemos combatido de la mejor manera. Yo sigo en mi vida igual. Uy, no malamente, si salí de casa. En las horas del medio del día, si salí de casa. Pues aire fresquito, cervecita fresquita y a la sombra, como dices. Una, dar ventilador y ya está, un ventilador normal, y el abanico y cosas así. Darse una duchita fresca y bueno, para ir soportando. Eso hay que poner, agua y cerveza. La localidad que más ha sufrido el calor durante el mes de julio ha sido Minas de Almadén, que han llegado a los 40,6 grados de temperatura. La mínima la hemos encontrado en Sigüenza, con 5,7 grados. En cuanto a las precipitaciones, el mes de julio de 2013 ha sido seco en todas las provincias de Castilla-La Mancha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!